Porque el proceso de remoción o expulsión del partido no puede aplicar a quienes no son miembros formales, Morena en su hora manifiesta su apoyo a la senadora Lili Tellez ante el proceso de remoción de la bancada que ha sido solicitado por la Comisión Nacional de Honor y Justicia de ese partido. El dirigente del Movimiento de Regeneración Nacional en la Entidad, Jacobo Mendoza Ruiz, se refirió así a la petición que el organismo hiciera al coordinador de los senadores Ricardo Monreal Ávila al considerar que la senadora no representa ni promueve los valores de la institución. Nosotros apoyamos a la senadora, es senadora de la República Electa, es y seguirá siendo senadora por Sonora durante el periodo de su encargo y la estamos apoyando. Nosotros no podemos negar que al interior del órgano de justicia se pueden emitir recomendaciones, opiniones u resoluciones, pero será en todo caso la propia senadora la que determine su posición al respecto. El líder del partido de la entidad indicó que el resolutivo se está dirigiendo como si tratara de una integrante registrada al organismo, cuando no es así. Precisar que no es una expulsión del partido Morena, ya que la senadora no es militante de Morena, ella fue postulada como candidata externa. Germán Contreras, Meganoticias.